Nos parece muy importante este apoyo de alguna manera en la calidad de autoridades, yo creo que les corresponde, si es posible, dotarnos también de material que estamos utilizando constantemente, pues los agradecimientos desde luego lo vamos a tener. Ustedes están el día a día en las vías, en las calles, llevando la mejor información. Quiero felicitarlos a todos ustedes por el día del trabajo, primero de mayo, es un trabajo arduo y cotidiano que ustedes realizan y bueno, qué mejor regalo en estos momentos de la pandemia, un pequeño regalo que es un equipo de bioseguridad, un barbijo, un guante y un gel. Es importante poder recibir este tipo de regalo justamente por el día del trabajador, así lo indicaba y qué mejor que poder recibir material de bioseguridad. Otros agradecidos con el alcalde del municipio para que, más bien porque haya pensado en nosotros. Los amigos de la prensa, trabajadores también, queremos, sé que todos están en las calles trabajando y por eso quisimos entregarles estos barbigos y guantes y un desinfectante, porque sabemos que ustedes están en las calles dando la información, por eso quiero darle guantes, una cajita de guantes a cada personero de la prensa.